Hola, bienvenidos. El día de hoy en el video facilito vamos a preparar un desayuno ligero, rápido, fácil, práctico y delicioso. No habrá pretexto para que salgas de casa con el estómago vacío. Prepararemos un licuado de avena con fresa y manzana que te mantendrás aseado hasta la hora del almuerzo o la comida. Por favor acompáñame a ver los ingredientes y manos a la obra. Vamos a ocupar 12 fresas, una manzana, media taza de avena aproximadamente son como 30 a 35 gramos, una taza de leche de almendras o la leche de tu preferencia y para endulzar voy a ocupar un puñito de arándanos, aunque si lo prefieres puedes endulzar con miel, azúcar o un sustituto. Vamos a poner en la licuadora las fresas, la manzana, la media taza de avena, los arándanos y la taza de leche. Ahora vamos a licuar muy bien. Este desayuno aparte de completo y delicioso es súper práctico Puedes vaciarlo en un contenedor e irlo bebiendo mientras viajas en el metro, en el camión o en el auto Camino a la escuela o al trabajo En menos de 5 minutos lo preparas y listo Ya tienes un súper desayuno Queda con una pinta y un aroma espectacular Y el sabor es exquisito Por favor acompáñame y probemos juntos esta deliciosez ¡Guau! ¡Qué delicia! Realmente delicioso Espero que hayas disfrutado el video Si te gustó, compártelo Regálame tu like Y no olvides suscribirte al canal Por aquí arriba aparece mi foto Ahí púchale para suscribirte Yo soy Edgarín, te dejo un abrazo cálido Y nos vemos pronto en un nuevo video